Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar Pobre de mí, ay, no sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito he de llorar Delante de la Virgen me arrodillo Le pido que no me hagas sufrir más Que me haga ese pavor No hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder Pobre hay de mí Que me haga ese pavor No hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre hay de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito he de llorar 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 Solito he de llorar